A pocos meses de iniciar con la apertura de la carrera técnica en manejo ferroviario, el CONALEP aún no cuenta con la lista de profesores que impartirá el componente profesional. A pesar de que desde el 2022 ya se tenía contemplada esta nueva formación, reconoció a Aníbal Montalvo Pérez, director general. Y es que sería el CONALEP la institución que brinde esta carrera con el objetivo de que sus egresados puedan cubrir hasta 800 vacantes en el Tren Maya ante la solicitud de personal con carreras técnicas afines al transporte ferroviario, logística, electricidad y mantenimiento. Lo cierto es que solo se tiene contemplada la apertura de 4 aulas con 25 alumnos cada una, 2 en Cancún y 2 en Chetumal, donde si se logra que todos egresen solo serían 100 los posibles prospectos que no cubrirían ni el 20% de lo solicitado. No solamente el tema de vías férreas y también se va a estar abordando un área muy importante que va a tener que ver con la logística. La oferta de Alstom prácticamente son la mayoría carreras técnicas lo que están pidiendo. Están pidiendo el sistema ferroviario, están pidiendo necesidades eléctricas, están pidiendo necesidades en tema de fibras ópticas, pero son técnicos. Lo estamos trabajando directo con Alstom, que es la empresa que está construyendo el Tren Maya, con Sedena Tren Maya a través del apoyo que nos está brindando el general Óscar Raví Lozano Águila. Y la semana pasada, el viernes pasado, nos reunimos con el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, el doctor Iker de Luisa, que ellos están prácticamente apoyando a este proyecto. ¿Y en qué proceso estamos? Bueno, ya fue aprobado todo el mapa curricular, nos dieron observaciones hace aproximadamente un mes. Será en los próximos días, en coordinación con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, que se realizará el proceso de selección de los profesores que estarán a cargo de la carrera, específicamente áreas de ingeniería ferroviaria, a cargo del componente profesional, y en cuanto al componente básico, el CONALEP cuenta con la matrícula docente. Para Notivision, César Castilla. ¡Gracias! ¡Gracias!